A ver, cuatro, tres, uno, uno... Va a nota con Ariel Quierico por el aniversario de Sierra Chica y los actos de inauguración de este fin de semana. Tres, dos, uno. En el marco del aniversario de Sierra Chica se van a inaugurar dos obras muy importantes. Sí, justamente se inaugura el Museo de la Piedra en Maocchi, y municipal, por supuesto, y la Biblioteca Pública en el mismo edificio. ¿Esto va a ser este domingo a qué hora? El domingo, 12 a las 20 horas. Bueno, ¿en qué van a consistir los actos? Bueno, el acto tenemos planeado de cortar las cintas simbólicas, tanto de la Biblioteca como del Museo. Luego va a hablar, se va a bendecir por el cura Párraco antes, Enrique Violino, y después va a estar, como se llama, hablar la directora de Susana Laricia y unas palabras preliminares mías, y después el intendente dará su ultimátum, vamos a decir en lo que se refiere a palabras preliminares. Bueno, además hay invitados especiales. Hay muchos invitados especiales, tenemos una gran expectativa, ya que prometieron presencia autoridades no solamente municipales, sino las de policía, directamente de acá del penal, de Buenos Aires también, del Museo y Archivo del Bonaerense, también de la penitenciaría. Creo que va a venir una cantidad de gente, directores de otros museos. ¿Va a haber grupos musicales? Sí, sí, va a haber grupos musicales, pero quiero resaltar que va a venir gente de museología, que están encantados con la vista allá del museo, y van a hacerse presentes entre ellos un profesor de museología arquitecto Chacón, Edgardo Chacón, que me alegra mucho de que esté al lado mío. Quierico, cuéntenos, esto del Museo de la Piedra, ¿cuál es la relevancia para la historia del sierraballense, de lo labarriense, esto que es la piedra? Bueno, se puso de la piedra porque estamos acá en Sierra Chica. No digamos que la piedra acá tuvo principal importancia, ya que este pueblo nació casi con la piedra. Los inmigrantes italianos que vinieron de Besadoglio hace 117 años empezaron a horadar la piedra, a cavar, y encontraron un material hermoso, ya que encontraron el granito rojo, que es algo muy especial, y que tiene aplicación ahora hasta en las basílicas. O sea, las basílicas, por una cuestión teológica, que es largo de contar, pero se lo puedo contar después, directamente es usado en la Basílica de La Plata, Basílica de Luján, Basílica de, como se llama, de Luján, La Plata y Mar del Plata. Hasta ahora están en eso, en los pisos. Bueno, así que este domingo va a ser un domingo muy especial para Sierra Fallas, no solamente por aniversario en Sierra Chica, no solamente por aniversario, además también por esto que va a ser una nueva biblioteca y un nuevo museo. Sí, exactamente. Bueno, los esperamos a todos, porque va a haber un vino de honor, y sobre todo va a actuar el quinteto de viento municipal, con el señor Orlando, su señora esposa Cortés, en fin, hay una cantidad de expectativas como para celebrar un verdadero día de fiesta. Gracias. No, por favor. También se va a realizar el descubrimiento de una placa recordando este día de la inauguración. Invitamos al profesor Wally para que se una a esta gente que va a descubrir esta placa recordando... ...pidiendo la protección de Dios. Realmente habla de la importancia que tiene para esta comunidad el tener libros y cultura, tanto así en general, para que los niños, los jóvenes y las personas mayores puedan acercarse a ilustrarse. ...y también costumbres, los resultados de la investigación humana que tiene por objetivo la conquista de la verdad a una mayor armonía entre ellos. Por tanto, es oportuno pedir la bendición de Dios para nuestra iniciativa que busquemos siempre. Tú que prometiste a tus discípulos que les dices para que creamos y para que creyendo tengamos vida en tu nombre. Salman Roberto Argentina Rodríguez, al señor Osvaldo Larisque. Una vez más, gracias a todos. ...convertir este sueño en realidad. ...convertir este sueño en realidad. ...hoy... ...y también se lleva a la compra de la biblioteca. ...convertir este sueño en realidad. ¿Por qué es importante? ...en primer lugar, porque tenemos un lugar para conocer el que son de justicia ni siquiera nos hablan de la vida. ...es un tiempo, ...es un tiempo, pero... ... si volvemos a la vista atrás, en el tiempo y en los casos físicos, ¿a poco no hay que ver la casa? ...es un tiempo, 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 Convertir en咬ez en su vida habilidad... ...no ingreso.... ...es un tiempo… ...y libres, Porque estas tolas, que son pa'義 covers, ...generales, ...en amor, ...en un amor ... Flowelicones. Los Juegos Dzigones, ...por relationships en el Juez, ... nómeres en el país. Esto es el Víado Cácer. Voy a Iracpage a las puertas, ...para dar Сп� SLURAS. ...porla prensa ...hablando tu recuerdos ...otras de luke y esto es lo más seguro. ... można hacerlo. ...y al Señor… ...que han pasado por las universidades. Es una reflexión importante, demostrar cómo de los pequeños pueblos se pueden alcanzar en la Cacó con lo de Coruña Inoco, que sigue concretamente con lo de Sierra Chica, que seguirá con lo de San Miguel, tal de la conciencia de la necesidad de cultivar la memoria. Porque al margen de esto, tenemos manifestaciones en los parajes más insólitos. Pequeños parajes, como sea, seguramente alguna vez los tendrán. Pero hay casos como el que es muchísimo más vieja. Cuando éramos chicos, la biblioteca del sindicato, que así se conocía, era para nosotros una especie de mito, porque se decía que había una biblioteca, había un local cerrado, que no era un sindicato, porque el sindicato era el artista, que cuando vio la crisis de la piedra del año 30, se cerró y no se vio nunca más, se vio sin después de muchísimos años. Parece que va a pasar con la gente, pero es necesario de venir a visitar la biblioteca. Una vieja vagoneta, allí tenemos lo que llamamos conservarlos. Es un rescate de los años, una riqueza en todos los años, o en la familia, o para nosotros. Lo hicimos en una visión. No hay manera más clara de relatarle, de relatarla. La memoria de este pueblo rico, rico por todo lo que ha sido, por todo lo que es, y por todo lo que podrás hacer. Gracias. Bueno, Ariel Quirico, hoy, este domingo 12 de diciembre, un día muy especial para toda la gente de Sierra Chica, porque finalmente, luego de tantos años, quedó inaugurado este museo. Así es. El Museo de la Piedra ya es un hecho, ya lo hemos inaugurado. Como dije en mis palabras preliminares, lo principal es que funcione como institución, como un verdadero centro de difusión cultural. O sea, este es un lugar de encuentro, donde tenemos que volcar toda nuestra creatividad en los amigos, en cursos, en todo lo que sea de inteligencia humana. Y de alguna forma se quiso manajear, a Ema Oqui, que es una vecina, fue una vecina de acá, de Sierra Chica. Y, bueno, ¿por qué se eligió este nombre? ¿O qué significa, no, Ema, para todos ustedes? Ema Oqui es una vieja y querida catequista de acá, de la zona, dueña de esta casa, donde funciona el museo y la biblioteca, y que la han donado con 20 años de sesión para poder directamente gozar de esto, ¿no es cierto? Hacer de... Por lo tanto, el reconocimiento es a ella por esa acción de los parientes, ¿no?, de los sucesores. Y cuéntenos, ¿qué es lo que podemos llegar a encontrar en este museo? Porque estábamos viendo que, bueno, son varias habitaciones como para recorrer y muchísimas cosas de nuestra memoria, reconstruir un poco la memoria, ¿no? Son siete habitaciones. En la séptima funciona la biblioteca individualmente de lo que es el museo. En las demás hay dos salas de penitenciaría que tuvieron una gran importancia en la parte, digamos, económica de lo que es Sierra Chica, porque el inicio de la fabricación de adoquines para las calles de Buenos Aires se inició con la mano barata de lo que era el penal de acá de Sierra Chica. Se hacía en Martín García, se hacía acá, se hacía en otros lados. Pero el principal era esto. Y luego la parte de la, digamos, de la roca, de lo que son los graniteros, los picapedreros, como le llamamos nosotros, que vinieron hace 117 años desde Besadoglio, un lugar de Italia, para volcar todo su empuje a trabajar la piedra. En ese interín han encontrado una piedra muy especial que se llama granito rojo. Por eso a la entrada acá dice Bienvenido a la Ciudad de Granito Rojo, porque el granito rojo se está usando en las catedrales. Se está usando en las catedrales por toda una leyenda, digamos, teológica, pero que no la vamos a contar porque es larga. Pero sí, por ejemplo, podemos acotar de que la Ciudad de la Plata tiene su basílica con esa piedra, de Mar del Plata, la de Luján. Entonces, bueno, es una cosa digna de mencionar. Por eso se ha hecho famosa esta piedra. Está todo así que de acá se lleva a Italia para las bases de los monumentos. Bueno. ¿Por qué año estábamos hablando, más o menos? Sí, estamos hablando de fin de siglo pasado. Fin de siglo pasado. Todo lo que ha evolucionado, ¿no? Todo. Sí, ahora. Las dos salas estas de penitenciaría son excelentes porque hemos conseguido piezas, hasta los grilletes inhumanos, podría decir yo, que usaban los presos para trabajar la piedra cuando estaban las canteras. Y recorriendo todo este museo pudimos apreciar también unas fotos muy valiosas. Sí, acá hay fotos que fueron acercando directamente la gente de acá de Sierra Chica y la que nos fueron donando y fuimos ampliando y le fuimos dando forma como para que ahora se puedan ser gozadas, ¿no? Muy satisfecho logrando este sueño que hacía tanto tiempo que lo tenía, ¿no? Sí, es un medio sueño porque hicimos el Museo de Colonia Hinozco y ahora pensamos trabajar acá después de esto en San Miguel que ya hemos comenzado y Loma Negra. Así que bueno, sigue la secuencia. Una etapa cumplida. Una etapa cumplida. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno. Gracias.